Bueno, mucha alegría, era un partido difícil para nosotros, sabíamos de la importancia que requería este partido y hemos salido bien, hemos salido contundentes, a pesar de que hemos marcado y nos ha empatado muy rápido, creo que son cosas que el equipo tiene que corregir, lo vamos a hacer, pero bueno, al final nos quedamos con el trabajo que ha sido sensacional y tenemos que seguir, como tú dices, tenemos que seguir, porque esto es muy largo, pero bueno, al final es un plus muy importante salir de ahí, el equipo no ha bajado los brazos y al final esto se ha convertido en una ilusión muy grande y trabajamos para poder conseguir el objetivo lo antes posible. Bueno, al final creo que es una persona muy alegre, que nos inculca trabajo y que todos somos importantes en el grupo, el que esté jugando y el que esté fuera al final, el que entre va a aportar, lo tenemos clarísimo y creo que el míster hace mejor al equipo, hace mejor al club y nos hace crecer, nos hace crecer día a día y tenemos que seguir, creemos en la idea que nos ha inculcado y creo que nos ha llevado hasta el momento que estamos viviendo hoy, pero como he dicho antes, creo que todavía queda mucho, pero está claro que estas dos pistolas seguidas nos refuerzan bastante. Sí, bueno, al final, como he dicho antes, he tenido unas molestias ahí en el gemelo y he venido de varias lecciones seguidas, creo que íbamos ganando y como te dije antes, tenemos una plantilla muy amplia y sabemos que cualquier jugador que entre del banquillo estamos todos para aportar, estamos todos en la misma dirección y sabemos que el que entre del banquillo lo va a ser igual o mejor en este caso y creía en este momento que un compañero podía dar más que yo, por eso le he pedido el cambio al míster. Muy importante, al final para un delantero hacer goles es muy importante, es cierto que este año ha sido un poco difícil el tema de las lesiones porque he encadenado varias seguidas y al final es complicado, pero bueno, al final con la ayuda de los compañeros, del cuerpo técnico, de los servicios médicos, bueno, creo que vuelvo a estar bien, sí que es cierto que a lo mejor no estoy en mi nivel físico óptimo, pero bueno, trabajamos día a día, cada semana para llegar, para conseguirlo y bueno, para si puede ser hacer goles como el de hoy. Lo he pensado, lo he pensado, he visto en redes sociales muchos vídeos del estadio lleno, bueno, al final, como he dicho antes, esto va por todos ellos, que al final nos vienen apoyando en todo el año, en los momentos difíciles, en los momentos mucho más difíciles y ahora que estamos en una buena dinámica lo van a seguir haciendo, estoy seguro. Va por ello y ojalá puedan entrar pronto y se calmen un poco las pandemias, se controle todo un poquito más y podamos disfrutar de nuestra gente y que la gente disfrute de nosotros. Bueno, esto es un premio a todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año, han sido momentos muy complicados, el equipo ha seguido trabajando con las mismas ganas, con la misma ambición de sobre todo conseguir ese objetivo y estamos en ese camino, hay que seguir trabajando, las cosas llegan y bueno, tenemos que seguir en esta línea. Sí, sí, el equipo ha dado la cara a los 90 minutos, ha trabajado como leones y bueno, al final yo creo que los tres puntos son justos, el equipo ha estado de 10 y este es el camino que tenemos que seguir. Sí, sí, ahora nos jugamos todo el año, estamos en la pelea, lo tenemos en nuestra mano, creo que tenemos que seguir trabajando, seguir luchando y creo que estamos en la línea correcta. Bien, estoy muy contento, estoy muy contento por los goles, pero sobre todo por la victoria de este equipo, ha dado todo, llevamos un sueño muy complicado y esta alegría es para todos, para toda la gente de Huesca. Sí, el equipo está unido, ya lo hemos visto cuando ha pitado el árbitro, todos lo hemos celebrado como el que más, creo que eso es muy importante para la situación en la que estamos y bueno, creo que tenemos que seguir en esta línea y estoy seguro que conseguiremos el objetivo.